Mire, Adolfo Jesús Ángel, ahora entro en ese tema, que además creo que hay que entrar. Pero antes simplemente, ya que me había preguntado o que teníamos previsto el tema de Tridó y de Fidel Castro, simplemente hay que decir que por lo menos el ADN liberticida lo comparten ambos. Ah, pero no se preocupe, que luego vamos a hablar de eso. No, pero el ADN liberticida lo comparten ambos. Bueno, sobre el tema este, yo tengo que decir que no estoy de acuerdo en que la mejor opción para España sea un pacto de gobierno o un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. Hombre, es mejor, porque el problema ya no es tanto... A ver, Pedro Sánchez es un hijo del Partido Socialista y no es que sea peor que Rodríguez Zapatero. O sea, si todo empezó en el 2004, todo esto empezó en el 2004. Hay algunos en que se han dado, por ejemplo, la baja de Meritxell Batet sin explicar. Claro, hombre, es que hay quien dice que el paso que quiere dar Sánchez ahora es un paso más allá. Es demasiado fuerte, pero es que España no se lo puede permitir. Es decir, hoy Junqueras ha dicho que la amnistía ya se pactó y ya se cerró y se firmó cuando se constituyó la mesa del Congreso y que, por lo tanto, ahora estamos en el momento de la autodeterminación. Es decir, ligando y vinculando la investidura de Sánchez con la autodeterminación. Esto España no lo puede permitir. Es decir, sencillamente, es así de sencillo, no se puede permitir. Por lo tanto, eso hay que pararlo. A partir de ahí decir, bueno, es que lo ideal es un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y con eso, ¿en qué avanzamos de lo que hemos desavanzado en muchas cosas? Entre otras en libertades, entre otras en crear esta situación desde hace 40 años, en los que han tenido el poder tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. La asunción era la que se quedó simplemente a cuatro escaños, que es muy poco, y que lo normal ha sido poder alcanzar una mayoría absoluta consolidada, el gobierno de centro-derecha. Esa es la asunción para España. Pero el gobierno de centro-derecha es el que, de alguna forma, esté Vox. ¿Por qué? Hombre, para evitar que el Partido Popular se llame Andana. Y algo como decía Mariano Rajoy, uy, vaya lío, vaya lío. Y pasar todo, no quitar. Y lo que hablábamos el otro día es que hay que derruirlo todo y empezar de cero. Derruir todas esas leyes absolutamente sectarias, liberticidas, que rompen la igualdad de los españoles ante la ley. Hay que romperlas. No se puede corregir, reformar. Hay que eliminarlas y partir de cero y limpiar con total todo lo que han hecho durante todos estos años, el destrozo enorme que han hecho durante todos estos años. A partir de esa fase, lo que es cierto es que dentro del Partido Socialista se está produciendo un hecho sin precedentes. Es decir, Pedro Sánchez, los suyos, no esperaban lo que está pasando en el Partido Socialista. Podían esperar una posición de postureo por parte de personajes como García Page, o podían esperar que González, Figueira… Pero no, es que lo que está pasando va mucho más allá. Hasta un gran amigo de los nacionalistas, con Fesco Don Elorza, está posicionado con absoluta contundencia y absoluta claridad en contra de una medida como la amnistía, que no es asumible por España, que no es asumible. Estamos hablando de que eso les liberaría a los golpistas a poderlo repetir de manera unilateral como cuando quieran. Es decir, España no puede asumir ese compromiso que Sánchez cree que puede asumirlo. El problema es por qué Sánchez cree que puede asumirlo. Porque Sánchez, primero, es un temerario. Es un temerario al que no se le pone nada por delante. Pero el problema es que no tiene ni la más mínima prudencia, ni la más mínima, en fin, sentido del equilibrio. Es decir, esa falta de equilibrio y esa temeridad está conduciendo a una situación en la que de repente se ha hecho con el poder un personaje con unas características especiales que nos puede llevar a, o que va a intentar llevarnos a una auténtica barbaridad. Es decir, a un auténtico disparate en contra de una constitución que nos hemos dado todos los españoles. Y está muy claro que para hacer sus modificaciones hay que contar con el apoyo de toda fuerza, o de la práctica, o la inmensa mayoría. Por lo tanto, cualquier democracia tiene que conocer. Es decir, mañana puede llegar al poder, no digo caso de que sea Sánchez, mañana puede llegar al poder de un partido o de otro, puede llegar alguien que se vea de repente afectado por una locura. Es decir, que de repente se vuelva loco. Oiga usted, ¿y qué hace? ¿Y esa persona puede ir a su aire por completo pasando por encima? No, los países, las democracias, tienen que tener elementos de cocción, elementos de control y elementos de contrapoder para evitar este tipo de situación. Yo creo que el Partido Socialista ha ido a la conclusión de que verdaderamente lo de Sánchez es que se ha perdido por completo el equilibrio y el control y se está produciendo algo que no ha tenido precedentes en el Partido Socialista y que preocupa mucho más de lo que parece a la propia dirección nacional. Le dejo un minuto para que me hable del tema, por lo menos, de lo de Trudeau y el señor Castro. Porque vamos a enseñar una foto, a ver si nos la ponen en portada. Ahí lo tenemos, amigo Fidel Castro y ya estoy Trudeau. Padre, hijo o un bulo, la verdad que parecen dos gotas de agua. Hay que decir que la madre de Trudeau era muy amiga del Castro. Bueno, dicen que no llegó a Cuba hasta que ya había nacido, ya tenía tres o cuatro años, este pájaro llamado Justin Trudeau. Que verdaderamente, como hemos dicho antes, parecido físico no te sabría decir, francamente. Hay quien dice que sí, que tiene mucho parecido. Puede ser, podría ser, no te digo que no, que pueda haber un cierto parecido. Estás moviendo la foto para hacer dos gotas de agua. Pues sí, efectivamente, pero bueno, lo que sí que te digo, Jesús Ángel, es que tienen el mismo ADN. Porque es un ADN liberticida total y absoluto. Es decir, un elemento como Fidel Castro, que era un auténtico liberticida, pues si es verdad esa teoría, lo ha transmitido a Justin Trudeau, que se ha convertido en una de las herramientas más fundamentales para el eje del mal, ¿verdad? Uno de los principales líderes occidentales al servicio del eje del mal, ¿no? Y es un auténtico liberticida que además tampoco lo oculta mucho. Y, en fin, un personaje verdaderamente peligroso, porque no da la sensación del peligro que verdaderamente conlleva un personaje como él, ¿no?